Buenos días. Buenos días para todos. Feliz inicio de fin de semana. Chicos, una semana compleja. Muy compleja para algunos en este planeta. De verdad que doy muchas gracias a Dios porque nos deja culminar semanas, iniciar fines de semanas, comenzar meses, finalizar años. Chicos, gracias. Vamos a darle muchas gracias a Dios por estar acá, por ser tan afortunados de estar bien, de respirar, de vivir bien, de levantarnos bien, sin tragedia, sin dolor. Para algunos, para otros están muy adoloridos, muy adoloridos. Y créame, toda mi solidaridad y la sala sé que también tienen este mismo sentimiento. Bueno, vamos a iniciar hoy dando una introducción a las personas que nos ven por diferido. Sí, somos un club de emprendedores. Nos encanta viajar, nos encanta aprender, llevar nuestros negocios a un nivel más alto. Nos reunimos acá cada mañana en una sala de Zoom. Así comenzamos nuestras mañanas aprendiendo, totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender, salir de muchas, muchas creencias limitantes y de viejos mercados tradicionales que no nos han dejado muchos, muy buenos resultados. Así comenzamos este sistema educativo. Bienvenido a todos, todos en esta sala y bienvenidos a todas estas personas que nos ven en diferido. Para hoy, hay un mensaje que inicia con una pregunta. Y yo sé que todos le hemos hecho esta pregunta a él. Y dice, ¿qué quieres de mí? Entonces, con toda conciencia y con todo amor podemos contestar. ¿Sabes qué quiero? Quiero que seas fuerte, que saques tu coraje, tu valentía y hagas un esfuerzo por salir de esta. Que aprendas a amarte tal como eres, que dejes de juzgarte, que no te destruyas más, que no permitas que nada ni nadie te lastime, te hiera o te quiebre. Quiero que te des cuenta lo mucho que vales, que cuando sonrías sea con sinceridad, que vivas, que rías, cantes y bailes, que seas feliz. Eso, eso quiero en ti. Esto es lo que quiere nuestro amado padre de nosotros. Así que chicos, bueno, a revisar por ahí unos micrófonos que están de pronto abiertos, si me pueden colaborar, vamos a iniciar este maravilloso libro Haz tus sueños realidad del manual avanzado de la trilogía de Ruth Nieves, esta maravillosa autora que nos tiene encantados. Y dice, capítulo 21, Manifestar la abundancia, el merecimiento y la apertura de tu conciencia a la prosperidad. Chicos, atentos. Vamos en una recta ya finalizando, así que a graduarnos bien con este libro. Bueno, pocas palabras, por acá inicia ella con una cita de Tony Robbins. Y dice, pocas palabras tienen el poder de provocar emociones tan extremas, refiriéndose al dinero. Entre paréntesis. Tony Robbins. El dinero es una de las cosas a las que más poder le hemos dado. Hay personas que se sienten muy incómodas hablando de dinero. Hay personas que incluso se niegan a hablar de ello. Y hay otras a las que les encanta el tema. El dinero puede hacer sentir muy bien o muy mal a las personas. Para unos es derecho y para otros necesidad. Para muchos es tabú, para otros es pasión, dependencia, para unos sumisión y para otros es simplemente una herramienta preciosa para llevar a cabo sus sueños, para aprender, para aprender, para tener una calidad de vida determinada y para poder ayudar a otros. Ese es el deseo de dinero o la connotación de dinero que las personas inteligentes y conscientes de lo que es este material le podemos dar. Nada tiene sentido en sí mismo, salvo que tú le das. Salvo el que tú le das. Me enseñó Lain García Calvo. Nada tiene sentido en sí mismo, salvo el que tú le das. Con el dinero sucede lo mismo. Y por eso, para poder abrir las puertas de la abundancia a tu vida, lo primero que necesitas saber es, y nos deja acá unas tres preguntas, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Te sientes cómodo hablando del dinero? ¿Qué te hace sentir el dinero? Una vez más, son nuestras creencias las que determinan las respuestas a estas preguntas. Las creencias. Por eso, lo primero que necesitas hacer es responder a estas preguntas lo más honestamente posible para que puedas saber cuál es tu programación acerca del dinero. Y dice el ejercicio. Toma papel y boli y escribe todo aquello que pienses acerca del dinero. Todas las asociaciones mentales relacionadas con el dinero que vengan a la mente. Después, trata de recordar qué escuchaste decir acerca del dinero cuando eras un niño a tus padres, familia, educadores, etc. ¿Recuerdas alguna experiencia desagradable relacionada con el dinero? ¿Recuerdas algún problema o discusión relacionados con el dinero? Anota lo que venga a tu mente. Si ahora mismo no recuerdas nada, no te preocupes. Basta con que hagas la pregunta para que tu mente empiece a buscar las respuestas. Permítelo y esos recuerdos afloran a tu conciencia. Y esos recuerdos, permítelo y esos recuerdos afloran a tu conciencia. Simplemente con hacerte esa pregunta. Todo el dinero que tienes ahora mismo no es otra cosa que el fruto de tus creencias. De todos aquellos archivos que almacenas en tu mente subconsciente acerca del dinero. Esas creencias son las que abren y cierran las puertas de tu economía. Las que te mueven a tomar determinadas acciones o las que te paralizan. Siempre es así. ¿Recuerdan lo del subconsciente? Este es el subconsciente. Ahí es donde está implantada esa creencia. Casi todo lo que se acerca del dinero y la abundancia. Lo aprendí con la I. García Cargo. Casi todo lo que sé acerca del dinero y la abundancia. Lo aprendí con la I. García Cargo. Con T. Hart Ecker, Robert Kiyosaki y Tony Robbins. De ellos aprendí que si tú quieres tener algo en tu vida, primero has de amarlo. Si tú piensas que tu marido es malo o que tu mujer es mala, ¿cuánto tiempo crees que durará a tu lado? Yo antes pensaba que el dinero era bueno en cantidades razonables, pero si tenías demasiado, podía traerte problemas. O subir, oiga eso, o subir, se te da la cabeza. Hacerte perder el norte o dejar de ser buena persona. Esas serán las creencias limitantes y son las que tenemos. Imagina que tienes un novio maravilloso o una novia maravillosa. Y tú le dices, me encanta que me bese, pero no me des más de tres besos al día. Porque si me besas demasiado, podríamos tener problemas o yo podría convertirme en una mala persona. ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo? Es tan absurdo poner límites al amor como al dinero y pensar que puede hacernos daño si lo recibimos en grandes cantidades. Escuchen esto. Es solo una ilusión de nuestra mente, o dicho de otra forma, de nuestras creencias limitantes. A veces las personas me dicen, Rú, yo no pienso nada negativo del dinero y sin embargo tengo serios problemas para llegar a fin de mes. No tienes más que ver los frutos de un árbol para saber lo que has sembrado. Chicos, por Dios, es más cierto que... Los resultados son los que nos permiten saber qué tipo de semillas tenemos en el subconsciente. Es así de simple. Si conoces a alguien con problemas económicos, es que tiene creencias limitantes muy fuertes con respecto al dinero. Recuerda que no siempre eres consciente de lo que realmente tienes grabado. Desafortunadamente. Las creencias negativas acerca del dinero son el primer impedimento para que el dinero llegue fácilmente a tu vida o para que permanezca en ella. El segundo gran impedimento es tu nivel de autoestima. Por mucho que una persona haya trabajado sus creencias con respecto al dinero, si esa persona no se valora a sí misma y consiente a todas las personas que la rodean, no se atreve a decir lo que piensa o no se atreve a ser ella misma. Esa persona está cerrando las puertas a que la abundancia entre a su vida. Porque de alguna forma está afirmando con su comportamiento que no es lo suficiente valiosa, que no se lo merece o que no tiene derecho a ello. Y recordemos que muchas veces no somos conscientes de este diálogo. Es lo que yo llamo el principio de coherencia. Si tus acciones no son coherentes con lo que dices, te estás saboteando a ti mismo. Si tus acciones no son coherentes con lo que dices, te estás saboteando a ti mismo. Por eso, lo primero de todo, si tienes problemas con el dinero, no te culpes y no culpes. Es solo un error de programación. Todo se cura con amor, con paciencia, aprendizaje y perseverancia. La culpa lo estropea todo y cierra puertas. El amor las abre. Así que, si tienes problemas con el dinero, lo primero que necesitas es aprender a tratarte con mucho cariño y a gastar en ti y a disfrutar de tus viajes, de tu estilo de vida maravilloso, de aprender, de crecer, de disfrutar con personas que tienen los mismos gustos que tú tienes. ¿Me salí? No. Date mucho cariño. Y para todos los que estéis pensando, vale, pero por, a ver, vale, pero por muy positivo que yo sea, tal y como están las cosas, por mucho que yo quiera, si no hay trabajo, no lo hay. Si la situación económica actual es solo el resultado de la forma de pensar y actuar de millones de personas. A continuación expongo las principales razones desde mi punto de vista que nos han llevado a esta situación. Recordemos, yo sé que lo hemos leído y ella, el mentor, tiene uno de los mentores, los mejores mentores que es Robert Kiyosaki. y en una de esas, en su libro, Padre Rico, Padre Pobre, él es muy claro con esto, con esto que nos va a contar ella ahora. Y dice, desde mi punto de vista, ¿qué nos ha llevado a esta situación? A la situación de carencia, eso es solo carencia, de estar pensando en carencia y ya. Bueno, entonces dice, esta situación es el resultado de una sociedad, la primera, escuchen, la primera, la primera que está acá y que escuchamos desde que estábamos pequeños. Esta situación es el resultado de una sociedad que no ha sido educada adecuadamente en la abundancia. No se nos ha enseñado a creer en nosotros mismos ni en el poder de nuestros pensamientos y emociones. se nos ha enseñado a gastar más de lo que tenemos y endeudarnos hasta las cejas. no se nos ha enseñado a emprender, se nos ha enseñado a depender de otros. Casi todo el mundo decía un puesto seguro asalariado porque no se nos ha enseñado a emprender. se nos ha educado para la supervivencia o la seguridad económica. Escuchen. en vez de trabajar en lo que realmente nos apasiona. Escuché una en estos días y es que es mejor una goterita así usted sea, que le hace lo que sea, la goterita de un dólar, de un dólar, así sea de un dólar, pero es mejor esa goterita y como quien dice aguántese, aguántese lo que sea, gánese ese poquitico, pero usted cómo va a dejar su goterita. Dios mío, yo pensaba, Dios mío, la gente y eso zumba, y eso zumba a donde usted vaya. Se nos ha educado para la supervivencia y la seguridad económica en vez de trabajar en lo que realmente nos apasiona. Y debido a que hay millones de personas hablando de lo mal que va todo, se contagia el pesimismo más rápido que la gripe. Tal y como explicaba en Cree en Ti, antes se educaba a los niños en serie para ir a la universidad. Motivados por la seguridad laboral, escuchen, motivados por la seguridad laboral que no es ninguna seguridad y sobre todo menos para tu crecimiento personal. En vez de por sus verdaderos talentos y sueños. ¿Y qué sucedió? Que se saturó el mercado laboral en determinados puestos de trabajo porque había mucha gente que no estaba ocupando el verdadero lugar que le gustaba ocupar. Ahora toca poner en orden todo este caos y que cada uno se dedique a hacer lo que realmente ama. pero como se nos ha educado en la cultura del miedo nos aterroriza reconocer que deseamos hacer otras cosas. Escuchen, cambiar de profesión, empezar de nuevo, aprender a hacerlo, etcétera. porque no se nos ha educado para hacer lo que realmente amamos y a creer en nosotros mismos. Pues miren, ¿saben qué? Yo cambié eso con mis hijos. Yo cambié ese patrón. Yo los veía que iban por ese mismo punto. pero no, 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 no voy a permitir que ese patrón siga en ellos. Hay infinitas posibilidades para salir adelante, pero si solo te han enseñado a ver A, B y C, al principio nos va a ver, no, no vas a ver más opciones. Ajá, eso nos pasa a todos. Hasta que te dedicas a cambiar tu forma de pensar y hacer algo diferente de lo que has intentado hasta ahora. Todo se puede aprender. Por eso les digo a entrenar, a entrenar, a entrenar. Por favor. El punto de partida, la idea de abundancia. Es un título. Vamos por él. La pobreza es la ausencia de la riqueza. En realidad, la pobreza no existe en sí misma. Es solo la ausencia de riqueza. Una vez más, la diferencia entre una y otra es una cuestión de grado. El cambio de creencias con respecto al dinero es lo que te va a permitir deslizarte desde la zona negativa a la zona positiva del termómetro del pensamiento relativo a la riqueza. Empecemos con un ejercicio como para saber cómo está tu sistema de creencias referente al dinero. Vamos a hacer el ejercicio, chicos. Vamos a estar así. Primero, cierra los ojos y trata de recordar qué cosas decían tus padres referente al dinero cuando eras un niño. que decía el dinero. Ella nos va a describir el ejercicio completo. ¿Qué decían del dinero en tu casa? ¿Era fácil o difícil de conseguir? ¿Era fácil o difícil de conseguir? ¿Qué opinaban en tu casa de los ricos? ¿Qué eran gente buena? O sea, los ricos ¿Qué eran gente buena? ¿O gente avara? ¿El dinero era algo maravilloso o era algo que traía problemas y corrompía a las personas? ¿Saben cuál otro? Por culturas. Eso se da mucho por culturas y por lo que se viven en los países. Y recordemos que desde el principio nos dicen que el país el gobierno la economía y los dirigentes y todo eso y la situación económica del país es culpa de políticos y dirigentes. ¿Cierto? Eso es lo que nos dicen. Y hay otra que si en tu país en la región donde tú estás hay mucha violencia hay violencia hay enriquecimiento ilícito te dicen o lo escuchas el que tiene dinero es porque se enriqueció ilícitamente y bueno les estoy contando uno de los ejemplos que en este territorio se vivió se vivió gracias a Dios todo ha mejorado todo ha cambiado pero cuando estábamos pequeños se vivió entonces se escuchó y se quedó ahí y dice segundo anota en un papel todo aquello que escuchaste decir durante tu infancia acerca del dinero tercero de la lista que acabas de hacer señala todas aquellas ideas frases o asociaciones de ideas que sean negativas que hablen de dificultades escuchen carencia o corrupción problema etcétera cuarto convierte todas las frases que has marcado como negativas en sus opuestas por ejemplo si has anotado que la vida es dura o que ganar dinero es muy difícil anota al lado ahí al ladito la vida es muy fácil o ganar dinero es muy sencillo quinto repite cada una de estas frases cien veces seguidas durante cincuenta días interrumpidamente ininterrumpidamente perdón si un día se te olvida hacerlo necesitas volver a empezar esto es muy importante perseverar y ser constante en las repeticiones porque es lo que te va a permitir grabar las nuevas creencias sobre las viejas el cerebro necesita perseverancia y constancia para grabar un nuevo pensamiento un nuevo hábito un nuevo aprendizaje de lo que necesita tolerancia y paciencia ay tan bello nuestro cerebro los que no somos muy bellos en eso en ser conscientes de eso somos nosotros abandonamos muy fácil procrastinamos mucho la mayoría de las personas piensan que no pueden ser tan fácil y no lo hacen escuchen que esto no puede ser tan fácil y entonces no lo hacen la verdad es que escucharon eso que esto no es tan fácil y no lo hacen es muy fácil la verdad es que es así de fácil dice ella pero desde luego que si no las repites debido a la incredulidad no va a cambiar nada pero estate atento a tus autosabotajes la resistencia de tu mente a cambiar intentará disuadirte para que no lo hagas diciéndote que es una tontería o que da igual si un día se te olvida ah como somos pero no te dejes engañar persevera cada día en el cambio es imprescindible tanto para crear nuevos es imprescindible tanto para crear nuevos hábitos como para cambiar creencias a nivel subconsciente el primer paso es por tanto reconocer las creencias limitantes el segundo cambiarlas por otras que te abren la puerta a lo que tú quieres conseguir y el tercero el tercer paso es tomar acciones acciones inspiradas para conseguir lo que te propones hay una frase de ella el éxito no es casual es el resultado de un aprendizaje todo se puede aprender el éxito también el aprendizaje es el precio que has de pagar para hacer tus sueños realidad es muy coherente que cada mañana nos sentemos acá es muy coherente para las personas que no aprovechan esto miren de lo que se están perdiendo de un aprendizaje totalmente directo al éxito pero he de advertirte que aunque consigas todo el dinero del mundo escuchen si no estás en el lugar que te corresponde el que fue hecho para ti si no estás haciendo aquello que realmente te hace feliz aquello para lo que estás aquí no serás feliz por mucho dinero que consigas eso es lo que yo llamo ser coherente con uno mismo si buscas enriquecerte haciendo algo que no te gusta te sabotearás constantemente a ti mismo y el camino será muy largo y difícil el camino más fácil para conectar con la abundancia es a través de tu propósito de vida es decir la forma más sencilla de recibir todo el dinero que deseas es haciendo lo que más te gusta porque cuando haces lo que te apasiona pones todo tu empeño en ello y eso es lo que realmente te llena traducido al lenguaje de la atracción traducido al lenguaje de la atracción cuando eres feliz y te sientes agradecido tu vibración emocional y mental es muy alta y es el estado en el que más puertas abrimos a la abundancia y se respira un aroma de paz y de tranquilidad maravilloso y eres feliz contigo y cada día te amas más y valoras todo y empiezas a aprender y aprender y no te cansas de aprender y cada día tienes más hambre de aprender voy a mirar ella nos deja un título voy a mirar si me da si me da para poderlo terminar bueno dicen el dinero y la felicidad el dinero en sí mismo no puede hacer felicidad feliz a nadie porque es solo una herramienta no un fin por eso cuando consigas todo el dinero del mundo si lo que haces no te gusta si no te dedicas el tiempo que necesitas para ti para escuchar para conocerte para amarte y para crecer el dinero no te hará feliz recuerda que nada externo puede hacerte feliz pero por supuesto que tienes derecho a recibirlo tus padres dispuso tu padre dispuso para ti una herencia que está a tu disposición en el momento en que tú te sientas merecedor de ella y en el momento en que te pongas a hacer lo que has venido a hacer y te abras a recibirla empezará a llegarte si lo escuchan el padre nuestro padre nuestro verdadero padre se te dio un propósito al nacer y cuentas con toda la ayuda necesaria para llevarlo a cabo somos seres inmensamente poderosos pero si no sabemos que poseemos ese poder de poco o nada nos sirve todo lo que hagas en tu vida para crear abundancia será inútil si tus patrones mentales son de pobreza de carencia o de necesidad querer hacerse rico y pensar que el dinero corrompe a las personas es algo así como intentar dirigir una nave espacial con la cuerda de una cometa tal y como explica como explicaba en creen ti tu mente subconsciente es tan poderosa que a través de tus pensamientos subconscientes junto con las emociones que estos emiten escuchen actúa como un gran imán que atrae a tu vida experiencias acorde a tus modelos de pensamiento y esos pensamientos que a veces son tan involuntarios por esa razón hay personas que siempre fracasan en sus negocios y hay otras a las que va genial la clave no está solo en sus acciones la clave de su éxito de sus fracasos está en su forma de pensar en sus pensamientos que es lo que dirige la vida de cada persona igualmente tener las creencias apropiadas para abrir las puertas a la abundancia y quedar separado tampoco conduce a nada sin acción no hay resultados pero para que tus acciones den resultados primero pon de acuerdo tu mente subconsciente con la consciente un niño que creció en una familia rica no escuchó lo mismo que otro que nació en una familia pobre cada uno cada uno de ellos aprendió a pensar de una forma diferente acorde con lo que veía y oía a su alrededor cuando era un niño entendiendo que eso era lo normal y lo que un niño entiende como normal durante su infancia es lo que va a reproducir el resto de su vida y cómo puedes conectar con la idea de abundancia acaba a través de la gratitud nada más empezando a dar gracias por todo lo que has recibido así podrás cambiar tu estado emocional y empezarás a ser consciente de todo lo que has recibido y lo afortunado que eres muchos pueden pensar es que yo sufrí muchas carencias en mi casa cuando era niño porque mis padres no tenían dinero si es su caso trata de cambiar el enfoque y piensa que si saliste adelante y ahora estás vivo estás leyendo este libro es porque recibiste todo lo que necesitaba por mucho esfuerzo que les costara tus padres y o a ti total por muy poco que tengas ahora en tu vida siempre hay un millón de cosas por las que estar agradecido querer verlas o no depende de ti entonces qué es lo que necesito para crear abundancia en mi vida nos vamos a ir para este fin de semana con la pregunta no la vamos a hacer no la vamos a hacer cuando cuando estemos conscientes y todo el día estamos conscientes así que la pregunta es qué es lo que necesito para crear abundancia en mi vida yo les quiero decir algo con esta pregunta la connotación el significado que tú le des a la abundancia primero es el que tienes que determinar cuál es el significado de abundancia que yo tengo en este momento cuál es la creencia de abundancia que hay en mí en este momento y como ella dice al principio según los frutos pues fueron las semillas estás viendo los frutos de tus semillas y la clave es volver tienes la oportunidad de volver a sembrar bien esa es la oportunidad que siempre nos da cada mañana cada día cuando vemos el sol esa es la oportunidad de sembrar una nueva semilla y sembrarla bien me emociona abran sus cámaras abran sus micrófonos disfruten de darse en cuenta de lo que es para ustedes el dinero y está bien hacer el ejercicio que fue lo que vivimos cuando estábamos pequeños con respecto al dinero y como lo he modificado es muy bueno porque de verdad agradecidos todos por estar acá si estamos acá es porque ya estamos reabundantes sí así que bueno los quiero escuchar yo sé que la sala está ansiosa de escucharlos como les fue hoy como les fue hoy chicos a ver yo voy por acá tengo a nuestra hermosa María Victoria nuestra hermosa Lina a mi a mi a mi a mi en foto a Agus a Dianita a mi a Luisito Chalón Gladys hermosa rubia mi Isa bella Oni esta Oni se puso las pilas la veo preciosa en esas presentaciones mi Araceli esmeraldita bueno chicos el compromiso está yo los veo ¿qué pasa? estamos estamos yo 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 sé que muchas gracias por tu lectura muchas gracias yo tengo que decir todos los días perdona me amo me amo me encanta me encanta Lina Lina felicitaciones mi muñeca estamos de fiesta por ti gracias ok que rico que rico que todos estemos acá gracias Lina yo sé que vives pendiente y atenta comprometida con el crecimiento sobre todo con el crecimiento propio así podemos ser y podemos ser cuando nos comprometemos si nosotros no nos comprometemos con nosotros mismos nos queda difícil ¿cierto? cuando uno sabe que tengo que vamos adelante ok muchas gracias por tu lectura muchas gracias a ti mi muñeca buenos días salón 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 amén amén buenos días a todos que Hashem lo bendiga y que en estos días difíciles en el aspecto de de tanta lluvia aquí mismo claro ha habido muchas inundaciones en mi país y en todo todo alrededor que estamos viendo ha visto mucha lluvia pero nada hay que estar positivo como dice la misma autora y estar con una mente entendiendo que las cosas pasan y debemos buscarle la solución a todo esto fíjate yo me quedo con la parte donde la autora dice que hagamos un ejercicio de todas las cosas que nos enseñaron nuestros padres decimos que nos enseñaron porque crecimos en hogares escuchando lo negativo del dinero lamentablemente es así por más que queramos decir que no es así el dinero no crece yo salvo yo no puedo esto yo no puedo aquello yo no puedo lo otro entonces no 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 contaste es que está en nuestra mente es difícil en el aspecto de mucha gente que dicen que el oro viejo no aprende a hablar eso siempre dicen la gente pero nosotros estamos entendiendo que no es así que cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar puede lograr muchas diferencias diferencia de qué de empezar a entender que el dinero no es malo es como dice nuestros pintores como lo que tú mencionaste Robert y yo salgo y yo salgo que Tony Robbins el mismo la y calvo la misma doctora Ruth y otro Warren Buffer así y todo lo que estamos escuchando de ellos es la forma de pensar de cada uno de nosotros y desaprendiendo todo lo que hemos aprendido y renovando o reinventándolo podemos lograr muchas cosas y es lo que estamos haciendo en esta en este club de lectura en el nuevo marketing y en todo lo que estamos aprendiendo en el grupo es lo importante entender entender lo que se lo está diciendo si no cambiamos nuestra mente nuestra forma de pensar y alimentamos este subconsciente con las cosas positivas el consciente no podrá actuar porque va a seguir repitiendo lo mismo así que mi gente salgo y dios me le bendiga amén y a ti también mi Luisito ay sí chicos palabras muy inteligentes muy inteligentes mi Luisito gracias lo único que yo quiero expresarles en este momento es que tenemos todas las herramientas para para coger esa oportunidad y hacerlo bien solo se trata de ver la oportunidad de apreciarla de valorarla mira salir de salir de lo que simplemente no me hace feliz reconocerlo esto funciona funciona yo reconozco que esto no me hace feliz esta labor que hago este trabajo que hago irme a cumplirle los sueños a otra persona eso no me hace feliz y entonces ya cuando yo lo reconozco mi espíritu no tiene otra cosa y mi subconsciente no tiene otra cosa que buscar y accionar eso que sí te lleve a tu felicidad armonía paz interior y como ya eres así eso se empieza a reflejar en las otras personas haz el ejercicio mientras que tú eres infeliz estás aburrido vives alegando tu alrededor es igual va a manifestar lo mismo lo mismo las mismas personas adoloridas las mismas quejas los mismos malos negocios chicos alguien más quiere compartir algo con nosotros buenos días buenos días ¿cómo están? hola mi muñeca ¿cómo estás? muy bien muy bien bueno a mí me gustó la parte donde dice pues que muchas personas están haciendo los trabajos equivocados ¿cierto? hay personas por ejemplo en mi caso personal yo trabajé mucho en lo que era esto de restaurantes y bueno casi siempre fue restaurantes y cafeterías pero a mí nunca me gustó eso o sea yo lo hacía porque me tocaba y porque no había otra opción pero a mí realmente eso nunca me gustaba entonces yo recuerdo que hace un poquito hace un sí hace un poquito de tiempo yo le dije a mi tío tío tú recuerdas cuando tú siempre me decías estudias aquí buenas notas vaya a la universidad tío mire yo sinceramente te vuelvo a recordar a mí eso nunca me gustó a mí la universidad nunca me gustó porque yo no sé y a lo mejor yo sea la única aquí que le pase eso pero bueno uno no puede hacer lo que a uno no le gusta ¿no? o sea yo no me voy a ir a la universidad porque me guste a mi tío porque le guste a fulanito porque le gusta el pepito yo no lo voy a hacer entonces yo le dije tío a mí eso no me gusta y pues gracias a Dios en el tiempo preciso en el tiempo que era en el tiempo de Dios porque bueno la Biblia dice que todo tiene su tiempo justo en el momento preciso yo llegué a este lugar para empezar a hacer lo que sí me gusta lo que sí me nace lo que sí amo hacer realmente y bueno como digo todos los días agradecida feliz contenta por estar aquí por estar con ustedes por conocer realmente esta hermosa familia el apoyo el amor absolutamente todo gracias Carito ay mi muñeca gracias a ti un abrazo el día que yo vea esmeraldita y ahí ya les voy a dar un abrazo rompecostillas chicas chicas escuchen escuchen chicos personas que están allá en el otro lado escuchen esta muñeca tiene 22 años 22 años y en la transformación ha sido wow o sea a todos nos deja sorprendidos por su transformación por sus ganas por querer por perseverar por decir yo quiero esto y voy a hacer esto y no me detengo para nosotros es un placer esmeraldita estar acá contigo que hayas llegado a esta familia es un placer para todos es un ejemplo chicos es un ejemplo de vida maravilloso bueno alguien más quiere compartir con nosotros ella me llena de felicidad es es esperanzadora como esperanzadora es ella mantiene uno la esperanza en los chicos de ahora grande alguien más quiere hola buenos días carolina buenos días a todos y todas mi ¿cómo estás? bien bien excelente gracias a Dios pues escuchando este temazo super excelente carolina muchas gracias todo lo que has dicho todo es real lo que tú eres digo yo es lo que tú atraes como te ves es como te ven los demás amén amén feliz feliz y agradecida primeramente con Dios y agradecida con ustedes muchas gracias nosotros también agradecidos contigo por tu compromiso chicos vean les cuento les digo algo ya rico no tirar la toalla en cualquier parte sino tirarla en una playa para tú tomar el sol nada más sí así es total acá no se vale sino tirar la toalla en la playa nada más amén aquí no vale más mi muñeca aquí no se hable más y tú sigue 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 te lo digo yo con todo mi corazón sí perseverar hacer formarte fórmate fórmate es difícil uno cierto acomodar ciertas cosas ciertas labores ciertas tareas pero uno lo logra yo sé yo sé que es así yo digo que lo fácil no no te llega que es mejor lo difícil lo difícil y con los pies en la tierra se forjan muchas cosas se logran muchas cosas y no hay impedimentos de nada acá no hay impedimentos de nada todo está en la mente todo eso es mental todas las las arañas que yo digo son mental o no los paradigmas no aquí no aquí no no se puede están prohibidos exacto están prohibidos qué rico qué rico que todos estamos acá chicos disfrutando cada mañana de verdad que sí se ve el avance cada uno siente su avance y es por el compromiso nada más el avance lo determina el compromiso sí o no bueno ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? por ahí escuché bueno mejor dejémoslo así chicos bueno acá son las 7 y 55 minutos vamos para el network marketing ahora dentro de un ratito a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana perdón hora Colombia 10 de la mañana hora Estados Unidos por favor cuadren sus horarios este espacio es maravilloso se van a dar se dan cuenta se dan cuenta en realidad la industria a la cual pertenecemos se dan cuenta de sus características pertenecen a un equipo hacen dinero viajan disfrutan hacen sus vidas trabajan desde casa con sus familias disfrutan de su tiempo cumplen sus sueños acá en este espacio nos damos cuenta de toda esta realidad y también a todos a nuestra presentación de negocio hoy a las 2 de la tarde hora Colombia y a las 8 de la noche hora Colombia 9 de la noche Estados Unidos 3 de la tarde hora Estados Unidos en Europa estamos a qué hora será por ahí las 9 de la noche a las 2 de la tarde son en Europa las 9 de la noche más o menos 8 alguien me corrige si ahí estoy mal los quiero los amo los bendigo a orar mucho por aquellas personas chicos que lo necesitan me quiero quiero dejar este mensaje al final mire una vez más la naturaleza nos demuestra lo inconscientes que somos con ella una vez más la naturaleza nos está diciendo humanos humanos por favor los mandaron a este planeta conservado es más nuestro planeta es conforme conforme a todo un universo tan poderoso y ese planeta también también refleja en otros planetas chicos esto es una unidad tan bonita yo me quiero ir con yo quiero dar este mensaje hoy y es que por favor seamos más conscientes con los impactos que tenemos como seres humanos con la naturaleza para todos un excelente día para todos por favor vayan y miren ustedes que pueden corregir con respecto a sus impactos a sus impactos propios con la naturaleza todo comienza desde casa desde el hogar vamos a tratar por favor a tratar no a ser muy conscientes de generar conciencia en los demás sobre eso sobre lo que está pasando es que no podemos estar dejando que pasen y pasen las cosas Dios mío y no hacer nada sabiendo que están nuestras manos es nuestra tierra es nuestro planeta yo espero que no me toque hacer un viaje a la luna muy pronto porque de verdad amo mi planeta amo mi planeta y estoy dispuesta a hacer todo todo conscientemente para su conservación y este es mi mensaje con esto me quedo cada uno se lleva en su conciencia lo que hace por él lo que hace el granito que pone para conservar su planeta para mitigar esos impactos que nosotros como depredadores hacemos constantemente día tras día todo el día todo el día deme 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 planeta deme planeta y miren 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 o sea él no puede él dice ey despacio con calma quieren otro año en casa por favor entonces chicos nos dieron otra oportunidad vamos a saberla acoger vamos a saberla valorar y que valorar eso estas cosas que pasan estos fenómenos naturales de verdad que el que no conecte con eso le queda difícil seguir habitando este planeta chicos los quiero los amo cuídense nos vemos ahora dentro de un rato chao chao de amita me estás escuchando a ver yo me ok Agus es el co-anfitrión pero está el en vivo todavía es que es eso lo que necesito sacar el en vivo ok, ya, listo no, no sé qué pasa todavía está todavía está el en vivo mi Teo vos estabas ya hace rato tocando la sala y nadie te veía es que se terminó y nadie te veía nadie te veía nadie te dejaba entrar ya te veía sí, ya te veía hicimos hablamos hoy mucho del dinero no te escucho bueno chicos lo que necesito es que por favor por alguien ok ok ya te veía no te veía la última vez no te veía no te veía que no te veía gota yo Gracias.